Hola para todos, estamos aquí en Forza Lucy, en la casa de Janecita y de Bobbi. Dios es bueno poder llegar a esta casa tan linda, con esa vista tan preciosa, así que recréate esta mañana en las maravillas del Señor. Salmo 27.13 dice, Hubiera yo desmayado si no creyese que debe ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bienvenida, Jane. Gracias, pastora. Que Dios ha hecho en medio de no detenerte, porque en la vida encontramos muchos espacios donde nos dice, detente, no puedes, hasta aquí, ¿qué ha pasado? Bueno, en esos momentos o esas circunstancias que ninguno de nosotros somos exentos de pasar por circunstancias, porque hay una misconcepción a veces de afuera hacia nosotros, que los cristianos no vamos a pasar por dificultades, si no es cierto. Todos seguimos pasando por dificultades. La diferencia que hace es quién está en nuestras vidas, quién es el que está sosteniéndonos. Entonces, durante esas circunstancias, bueno, esas circunstancias que han pasado en mi vida, hace 16 a 20 años, ¿cierto? Tuve una pérdida de mi hogar, de mi matrimonio, tuve una pérdida también de mi casa, y luego adelante de eso tuve la pérdida de mi hermano. Fueron circunstancias muy, muy difíciles. Claro. Pero pues ahora que puedo mirar en retrospectiva, son circunstancias que el Señor utilizó para mi crecimiento. Y como dices ahí en el versículo de hoy, eso fue lo que siempre también el Señor me puso en mi corazón, que sé que Él siempre va a estar ahí conmigo, que siempre, que esas circunstancias, si decido irlo a buscar, son las únicas que me van a ayudar a salir adelante. Me acuerdo mucho de una situación específica donde tuve que recordar que Él iba, tenía que tomar una decisión y me sentí completamente sola, pero Él, Él es que estaba ahí conmigo. Amén. Y así es como Él ha ayudado a que las cosas siempre salgan adelante. Por eso no te detengas. Tres adversidades, cuatro adversidades, cinco adversidades, tantas adversidades en la vida. Un consejo práctico como hijas de Dios, no te detengas. Vamos ahora y voy a invitar a Janelle para que ore por ti. Bueno. Padre precioso, te damos todo honor y toda gloria. Tú eres el creador de todo lo que nosotros vemos y aquello que no vemos también, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y te quiero poner, Señor, en esta mañana a las personas que están recibiendo este mensaje, Señor, que seas tú tocando sus corazones, que seas tú recordándoles cuánto los amas, Señor, y que tú eres quien está en control de sus vidas, que eres tú quien eres el proveedor y Señor de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Bendiciones. 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 Bendiciones.